Música Buenas, solo esta hoy resumen de SmackDown del 18 de marzo del 2022 en donde Roman Reigns abrió el programa amenazando sin problema a Brock Lesnar porque por la desinformación Heyman le había confirmado que el vuelo de Brock Lesnar había tenido inconvenientes y ni siquiera había podido venir a la ciudad de la reina de WWE pero de repente de un segundo al otro la información se le actualizó a Heyman y le informaron que Brock ya había llegado a Carolina del Norte lo que provocó el enojo y el miedo en Roman Reigns que le exijo a Paul que se arreglase con este segmento y terminara la promo porque él junto a los usos se marcharon aunque Paul ni bien recibió el micrófono, lo tiró y salió corriendo junto a la mafia temerosa que llegaron a subirse a la camioneta cuando de la nada Brock Lesnar apareció con un montacargas para atravesar las ventanas laterales de la camioneta con todos los integrantes de la mafia dentro de ella y luego terminaría volteando la camioneta con el montacargas con el cual continuaría empujándola y tras eso abrió un corte raro de cámara en el que pasamos a ver a los ámonos sin Paul Heyman escapándose en otra camioneta a la que rápido Brock corrió para detenerlos queriendo sacar a uno de los usos de ella pero al final con lo único que se quedó Brock en sus manos fue con una de las puertas la cual a continuación llevaría al ring para destrozarla y volver a marcarle a Roman que había llevado esto más allá de lo que debía y repetiría dos veces que caería la sangre de Roman a quien directamente le dijo que lo vería dentro de dos semanas en WrestleMania y esperaba que fuera preparado para lo que le va a hacer finalizando hacia un segmento inicial simple y repetitivo en palabras que nos deja la pregunta de si harán de esta lucha una totalmente libre o si tendrá alguna estipulación más directa con la sangre por como Lesnar ha encaminado sus promos en estos últimos dos capítulos siendo de hecho lo único en que se enfocó esta noche luego nos fuimos con el primer duelo de la noche que tuvo Nakamura y Rick Bucks derrotando a los lotarios para así sumar una nueva victoria a los retadores de los campeonatos en pareja de SmackDown después directamente pasamos a la lucha de trios que íbamos a tener la semana pasada pero que por el ataque de los heels a los Viking Riders eso no ocurrió y antes de entrar a la lucha de Akimajal Shank y Corbin se enojaron con Riddick Moss por los malos chistes que tiró y así ingresaremos a un duelo transitable en algunos momentos que terminó obviamente con Baron Corbin abandonando a sus compañeros y con Drew McClendon limpiando un lugar y llevándose la victoria sobre Shanky Lo usó a Misen tras recordar su nueva derrota ante Ricochet hace una semana retó a Joni Noseville a un combate totalmente libre al cual a través de un video más tarde aceptaría el reto de Sami El siguiente turno fue un nuevo combate el cual sería Rarriple y Lid Morgan visitando SmackDown para enfrentarse a Sasha Banks y Naomi un duelo que no estaba dirigiéndose mal y la combinación mostrada creo que tuvo algo de mayor atracción que los encuentros anteriores en la velada aunque de repente aparecieron Natalie y Jaina Bessler quienes atacaron a las protagonistas de la lucha en donde se sumarían Selena Vega y Carmela que estaban en la mesa de los comentarios y donde las 4 heel de esta manera quedaron de pie sobre las 4 face y en detrás de escena el volver de los comerciales simplemente por ese caos que crearon y pese a venir de una derrota Natalie y Jaina Bessler fueron agregadas por Sonya Deville a la lucha por los campeonatos femeninos en parejas de la WWE en WrestleMania a continuación Pat McAfee fue llamado a la oficina de Vince McMahon ya que al inicio del show Michael Cole comunicó a su compañero que debía disculparse con Austin Theory porque de otra forma podría perder su trabajo pero hasta este punto de la velada no lo había hecho y bueno fue hasta la oficina de Vince y regresó a los minutos para entrar al ring y comenzar a hablar de cómo nació su pasión por la lucha libre y de lo que sintió el día que Michael Cole lo llamó para trabajar a su lado aunque en ese punto Austin Theory apareció para preguntarle si tenía algo que decirle y entonces McAfee vagamente le pidió disculpas lo cual tuvo que repetir porque lo dijo tan bajo que no lo escuchó y cuando lo repitió pues pasó a pedirle disculpas pero insultándolo una y otra vez lo cual en vez de hacer enojar a Theory este se retiró Félix al haber escuchado a McAfee disculparse pese insultarlo lo que dejó descolocado a McAfee a que Austin le sacó una selfie para cerrar el segmento posteriormente se repitió lo que pasó con Brock Lesnar y Roman Reigns y se ha ido a esto se habló de la lesión de Biggie para después Kofi Kingston intentar vengarse de Rich Holland lo cual parecía que lo lograría pero Pete Duncan acaba de ser expulso de Rinsight junto a Seamus regresó al ring para distraer a Kofi y permitir de esta manera que Holland lo atacara y sacara la diferencia que le dio la victoria y tal cual como pasó más de una vez el lunes para cerrar este episodio Charlotte Flair apareció para entrar al ring y para comerse ahí los minutos de los comerciales hasta que pudo comenzar a hablar de su rival Henry Selmenia quien estaría mirando en detrás de escena en donde básicamente Charlotte se burló de lo que le hizo hace 7 días a Ronda marcando a su vez que su legado ese será siempre más grande que cualquier cosa que pueda llegar a obtener Ronda aquí y Charlotte le diría que Henry Selmenia acabaría con ella de tal forma que regresaría a su casa para continuar con su familia y alejarse de la lucha lo suficiente como para estar muy lejos de ella a lo que en ese momento Ronda se cansó de escuchar y decidió emprender su camino al ring para hacerle frente a la local a quien pareció dominar pero terminaron metiéndose en un ida y vuelta con el cual terminaron en el ring inside en donde Rosie le metió el candado a Angela Charlotte que lograría tomar otro palo de Kendo oculto que tenía y con el cual consiguió recuperar el control con una fuerte llave sobre la espalda de Ronda ayudándose con el palo de Kendo en la garganta de su rival y finalmente tras ello la reina hizo que el cuerpo de Ronda atravesara la mesa de los comentarios para terminar de esta manera el show en general fue una noche pasajera que salvo el inicio y el final no tuvo demasiada potencia aunque completamente fue un show de relleno transicional donde la mayoría de las luchas tuvieron algunos momentos interesantes pero no llegaron a relucir ni a dejar de ser tomados como simples luchas que llenaron el tiempo con algo que no tuvo importancia salvo en un solo combate que fue el femenino que de paso estaba siendo la mejor lucha pero su desenlace y el como agregaron a Natalie Shaina solo por ese ataque a WrestleMania le quitó fuerzas de segmento y a un show que gira en torno a WrestleMania pero gira hacia WrestleMania demasiado antes de tiempo con lo que ya todos los caminos están definidos y eso provoca que salvo en esa lucha mencionada y la del New Day y los británicos por lo que pasó la semana pasada no hayan estado o no estén cerrados del todo en este momento donde SmackDown solo aguanta hasta llegar a WrestleMania para poder culminar los caminos establecidos que existen y que han vuelto muy monótonos a SmackDown desde hace un tiempo y bueno mostrarles a ver que les pareció a ustedes este capítulo de SmackDown del 18 de Marzo del 2022 ¡Adiós!